Yo creo que es una cancha que no está como para jugar, la culpa es la cancha, si ustedes la verán, yo te diría de simplificar que su papá lo habrán hecho, Juan y lo habrán hecho mucho, pero ahí está ya, es como estar jugando sobre una moqueta, la estapa, me parece que no, la propia cancha, la culpa no la tiene la gente, la gente de aquí, la de Juan Euriche es, es gente que realmente no está sacando la ventaja de tu pelo también, dicen exactamente lo mismo, dicen que es una cancha que no entraron acá, que no pueden jugar, es una cancha que le hicieron a la artificial hace un tiempo, y que están pretendiendo que la cambien, que vuelva a ser el sésped, como le pasó a un muestadero nacional de Lima, también era sintético y no volvieron a hacer un campo de sésped, me parece que no reúnen las condiciones para jugar a la compañía Arturo, y si quiero aclarar, que nosotros ya en este tema estamos, hemos mandado dos cartas, una la hicimos al principio, la fin del año pasado, cuando nos enteramos, le jugábamos para averiguar cómo estaban, y hace más o menos unos veinte días, mandé una carta de conmebol, cuando River, justamente planteando que, por la información que teníamos, no reúnen las condiciones como lo voy a actuar, bueno, alrededor del que vino, considero que sí, en lo personal, también yo considero que no es una cancha que esté preparada para jugar una compañía de marcadores, en todos los aspectos, no está ni en el campo de juego, ni en lo que hace al marco de las tribunas, no necesito volver, pero con todo el aspecto lo digo, es decir, insisto, para lo que es este pueblo, esta ciudad, yo sé que en charlas que anoche tuvimos una comida con autoridades, estaba el presidente regional, porque este es un sistema unitario, no federal, el presidente de la región, estaba también el alcalde, y conversando respecto a cómo veían ellos, cómo estaba todo esto, yo me decía que habían pedido, que esperan, que pronto, el gobierno nacional o alguien, este, le dé una mano, y hacen la remodelación del estadio, y volvieron a tenerse, ¿está medio enojado con Hidalgo, representante de Rojas? No, no, enojado, no, no, no puedo estar enojado con alguien, no lo conozco, no, para nada, no, no, yo el único comentario que hice, y que voy a aclararlo, es que yo respeto a los jugadores que tienen sus representantes, y a la remodelación de estos temas, por lo cual Rojas nunca he hablado respecto a su contrato, el tema con Hidalgo lo está charlando Francesco, y yo a Hidalgo no lo conozco, Francesco es el que lo trata, y es el que como secretario técnico tiene estas distintas negociaciones, está afuera eso, esta semana, pues, fue Estados Unidos, volverá a la próxima, y conversará con su representante, yo lo único que dije es, que si la diferencia es que hizo una comisión, que quiera el representante, que no hace menos, sino que en alguna información que tengo, me digo, como que pretendía, River no le paga comisiones a ningún representante, por la remodelación de contratos, o cosas por el estilo, de las negociaciones con el jugador, y con el representante, pero para el jugador, el representante es alguien que dijo el jugador, pero no que dijo el jugador. Rodolfo, ¿le molestaría de confirmarse que Marcelo tiene que ser reunido con el hijo de la Presidenta de la Nación, Máximo Kirchner, y algunos dirigentes del Gobierno Nacional, ¿le molestaría que haya hablado de la posibilidad de ser candidato a Presidente de la AFA, para renovar, o cambiar el estatuto, para que en el 2016, si pueda ser de la antigüedad, que por otro lado le daría también a usted, la posibilidad, si es cierto esto, que está reunido con el hijo de la Presidenta, para hablar de la presidencia de la Fuerza de Molestalla, que Marcelo tenía, yo creo que cualquier ciudadano se junte con Máximo Kirchner, no me puede molestar, porque creo que ese es el derecho que tiene, señor Máximo Kirchner y Kirchner, el derecho que tiene cualquier ciudadano de la Argentina o del extranjero, no, eso no me molesta. Respecto a que si vaya en representación a algún dirigente, si es que vaya como representando a lo que tiene que estar en la raza, y que no sepa cómo lo dice el presidente de la raza, es cargo de la monestría, pero no es cierto el caso. Respecto a si le está pidiendo el cambio de reglamento, en el caso mío, yo no pretendo ser presidente de la Azul, pero quiero cargarle que yo tengo más de cuatro años de actividad como dirigente, como para poder ser, si quiero, presidente, es decir, que no está haciendo una gestión que puede ser para mí que sea más necesaria. Es optimista con la renovación de Juan Pablo Cabellari y con la recuperación de Pablo Ibarra. Con Cabellari, absolutamente. Con Cabellari, anoche estábamos conversando, es absolutamente, está compenetrado con esta gestión, y está compenetrado con la gente que era más importante. No es una decisión económica, y creo que está en la cabeza de Cabellari, y creo que es una decisión en todo lo que es asumir a personal, y desde ya la renovación está denomada, no va a haber ningún inconveniente, no es un problema económico de ninguna manera, ni de parte de ella, ni de parte de la gente. Y lo que yo hago es la pregunta que tiene que hacer, ¿de Pablo Ibarra? Sí, sí, tiene que tener su recuperación. Ah, ¿de Pablo Ibarra? No, ¿de Pablo Ibarra? Sí, 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 Pablo Ibarra. De acuerdo a lo que me informan los médicos, la operación de la escuela, bueno, ha sido un éxito, se está recuperando, ya está haciendo lo de un pichino, va a ser toda su recuperación, y son tantas las ganas que tiene, y tantas las actitudes que tiene. Estoy convencido que de no surgir y conveniente en lo que hace a esta parte que hoy, que engaña a lo que se le ha hecho, estoy convencido que en unos meses va a tener la satisfacción de jugar en el Rive, y nosotros el honor de volverlo y a disfrutarlo jugando con la camisa de Rive.